Hola a todos, soy Marí Vilastra y hoy os voy a hablar de los vídeos cortos de impacto para tu empresa. Los vídeos siguen pisando fuerte, desde plataformas como YouTube, donde los usuarios cuelgan vídeos de diferente duración, pasando por las alternativas de vídeos cortos como Vine, donde generar impacto es lo más importante y a la vez lo más difícil. Vamos a centrarnos en Vine, por un lado, en Bumper Ads de YouTube y por otro lado vamos a hablar también de los vídeos en directo de Facebook. Sobre Vine deciros que ya hablamos en un vídeo anterior, cuyo enlace os dejamos aquí para que lo veáis. Bumper Ads. Todos nosotros nos hemos encontrado y tragado mil veces los anuncios publicitarios de YouTube, que suelen durar de 15 segundos a prácticamente un minuto. Tienes que esperar unos segundos y ya te los puedes saltar. Pero ahora YouTube lanza los nuevos vídeos publicitarios breves, que duran solo 6 segundos, como los de Vine. Son los Bumper Ads. Estos vídeos solo están disponibles cuando te conectas desde el móvil. YouTube supone que van dirigidos a personas con cierta prisa, que quieren ver el vídeo cuanto antes y no quieren ver publicidad muy larga. Sobre el vídeo directo en Facebook, comentaros que Facebook tiene este servicio de vídeo en streaming para perfiles, que permite hacer transmisiones en vivo y en directo. En principio solo estaba para ciertas celebrities, para que se pudieran comunicar con sus fans, pero ya lo tenemos disponible. Mientras el vídeo es visto, puedes ver también las personas que lo están viendo en directo y puedes acceder a los comentarios en tiempo real. Una vez finalizado el vídeo, queda en tu espacio como un vídeo más, con lo cual lo puedes compartir en tu página de empresa. Para grabar un vídeo en directo en Facebook, solo tienes que entrar en tu perfil de Facebook desde tu móvil y pinchas en qué estás pensando, que es donde empezarías a escribir la publicación que quisieras. Ahí se te va a abrir un desplegable donde te va a poner vídeo en directo. Si es la primera vez que lo abres, te va a figurar un letrerito que te va a poner nuevo. Luego tienes la opción de describir tu vídeo en directo y finalmente grabar. Al final le das a listo y ya está subido el vídeo. Ten cuidado si decides probarlo porque se cuelga instantáneo, casi no te da tiempo ni a reaccionar. Aunque bueno, si te pasara esto, vas a tu perfil de Facebook y lo puedes eliminar o dejar, tú decides. Lo importante de estos vídeos cortos es que generen impacto en nuestros seguidores. Y eso a su vez es lo más complicado de conseguir porque ya sabemos todos que a diario se suben miles de minutos de vídeo en todas las aplicaciones. Con lo cual, eso de diferenciarnos e impactar se hace cada vez más complicado. Depende un poco de nuestra imaginación y de nuestra creatividad. Pero también es importante que lo hagamos de los primeros y así le ofreceremos algo diferente a nuestros usuarios. Mientras que a su vez nos estamos diferenciando de nuestra competencia. Bueno, espero que os haya gustado y que os animéis a hacer algún vídeo. Ya sabéis aquello de ensayo-error y os vais quedando con aquello que mejor os vaya funcionando. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta pronto. Ah, y no te olvides de suscribirte a mi canal. Chao.